La adaptación del cambio de reglamentación en lo que refiere al transporte en Quintana Roo, que estrena el día 12 de septiembre, su vigencia como ley de movilidad, tendrá alrededor de 12 meses para que las personas completen su conocimiento del contenido y pueda ejercerse con rigor su aplicación y también se realicen los reglamentos internos para la operatividad de los recursos, determinó el diputado local panista Fernando Celaya. Consideró que la transición al nuevo reglamento solo es de adaptarse a las nuevas formas en el que se regulará mejor el transporte con el propósito de ser vanguardia para establecer mejores medidas en lo que refiere a la explotación de vías carreteras para traslados de mercancía y o personas. Estamos a la espera de que entre, pues ahora sí que ya en vigencia esta ley, que entrará en vigor el día 12 de septiembre. A partir de que entre en vigencia la ley, se tendrá por parte del Ejecutivo 30 días para nombrar titular. Esto te estaría hablando de estar cercano a los 12 de octubre que estaríamos teniendo un titular en esa dependencia. Los propios transitorios marcan que en determinado momento en cuanto a lo que son reglamentos y demás podrá llevar a cabo cerca de 180 días, es decir, estamos hablando de 6 meses y que todo el andamiaje jurídico para aplicar la ley de movilidad tiene un margen en el propio transitorio marcado de cerca de 365 días, es decir, casi estaríamos hablando de un año para poder ejecutar en sí todo lo que marca la propia ley de movilidad. El diputado comisionado de transporte en el Congreso del Estado determinó que para dar inicio al funcionamiento de la operatividad, el Ejecutivo del Estado deberá denombrar para antes del día 12 de octubre un titular del instituto que operará según con personalidad jurídica propia. Ya será el propio Ejecutivo, envía la propia, por este conducto, el nombramiento del titular del instituto y de la conformación de los reglamentos internos, de los planes, de los manuales de operatividad y demás y que con ello se va a poder dar la ejecución de la propia ley, es decir, no porque ya entre en vigor la ley, pues quiere decir que de la noche a la mañana se generarán los cambios. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.